Queridos hermanos de Vidas de Santos, gracias por estar aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración a Santa Lucía para curar los ojos. Bendita Santa Lucía, patrona de la vista y de los ojos. Tu nombre significa luz, por ello eres la luz del mundo. Tu fe permitió hacerte santa, porque Dios pudo ver la grandeza de tu espíritu, luchaste para conservar tu pureza, y eso te llevó a perder los ojos ante despiadados seres. Pero para la voluntad de Dios, nada es imposible. Perdiste los ojos ante el mundo que te rodea, pero el Dios milagroso que todo lo puede, hizo que pudiera seguir viendo ante los hombres. Porque su misericordia es inmensa, y tu amor fue infinito que te colmó de gracia. Hoy recurro ante ti, porque padezco una dolencia en mis ojos que no logro reponer. Mi vista ya está cansada de luchar con la medicina tradicional, y no hay solución alguna que desempañe mi vista. Intercede, poderosa mujer, ante el Dios misericordioso para sanar mis males. Eres una mujer luchadora, guerrera de Dios, protectora de los ojos que desean ver a través de los ojos de Cristo. Tú, que preferiste que tus ojos fueran arrancados antes que negar a Dios y corromper tu alma con el pecado, protege mi vista, sana mis ojos, limpia mi visión y desempaña los pensamientos impuros de mi mente. En vida glorificaste grandemente al Señor, y defendiste el cristianismo hasta el último momento. Jamás lograron apartarte el amor hacia Jesucristo, y no quiero apartarme de ti. Bendíceme, te entrego mi confianza y te pido que por medio de la voluntad de Dios me mantengas sana, que recobre la sanidad para el bien de mi alma y la paz de mi espíritu en Cristo Jesús. No permitas que mi mente se turbe de espectáculos y pensamientos que perturban mi fe e interrumpan el camino hacia el reino de los cielos. Sana mis dolencias, cura mis enfermedades, aclara mis ojos y mejora mi salubridad. Maravillosa Santa Lucía, en tus manos dejo mi fe y mi alma. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas para que también nosotros perdonemos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas para que nosotros también perdonemos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos de Vidas de Santos, los invito a seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, ya que se unan a nuestro grupo de oración. Recuerden que las riquezas infinitas de Dios habitan en cada uno de nosotros. Y que Dios nos bendice hoy, mañana y siempre. Amén.